Continuamos con más información y bueno, en esos momentos tenemos una entrevista muy importante porque se ha aprobado por insistencia el uso de armas no letales justamente para los serenos. Y para conversar un poco acerca de esto ya tenemos conectado a Víctor Flores, congresista liberteño. ¿Cómo está congresista? Bienvenido a Sol TV Noticias. Sí, buenos días, buenos días señorita, a sus órdenes. Primero que nada me gustaría conocer o bueno que el público conozca su postura con respecto pues a esta norma que se ha aprobado. Bueno, en realidad me parece a mí que es una buena norma, que es el inicio de, me imagino yo, de unas dos o tres normas más que están digamos trabajándose ya en algunos despachos de los congresistas porque por ejemplo esa es una norma para que los serenos puedan portar armas no letales. Pero también hay algunas otras normas que están trabajándose justamente para que la defensa propia pueda ser el argumento para poder usar armas ya no letales y no letales en todo caso. Y eso es lo que estamos trabajando también, no en mi despacho, pero sí tengo conocimiento del despacho de algunos congresistas. Ok, para especificar, ¿a qué nos referimos con armas no letales? ¿Qué tipo de implementos son los que van a poder utilizar a partir de ahora los serenos? Bueno, en realidad armas no letales son justamente las armas que no son de fuego y que no son armas blancas tampoco. O sea, por ejemplo, la tomba, digamos de goma, la vara de goma, también puede ser algunos, me parece a mí, los sprays de pimienta o de otro tipo de sprays que pueden usarse, algo así por el estilo. Incluso yo me atrevo a decir que es una norma que realmente abre un poco las puertas para poder en el futuro empoderar un poco también a la policía y también a los serenos, porque en realidad la policía hoy en día en los últimos 25 años ha ido cambiando las normas de tal manera que la policía ha perdido, digamos, un poco de libre albedrío para poder tomar decisiones en los momentos que sean necesarios. Y hemos visto, por ejemplo, las marchas de protesta de diciembre o enero. Pero justamente la policía estaba desarmada, totalmente desarmada, se enfrentaba solamente con un escudo de acrílico y su casco y su, bueno, y su vara. Pero eso no es la forma de enfrentar pues una manifestación violenta, mientras que los violentos se enfrentaban incluso con artefactos pirotécnicos, piedras, palos, fierros, etcétera. O sea, no hay equilibrio, ¿no? Entonces la idea es que se empodere a la policía, pero también de alguna manera también a los serenos. Yo soy en realidad partícipe de que en algunos casos tiene que ser algo un poco más drástico, más efectivo, más ejecutivo, de tal manera que el que hace la paga, punto, se acabó. O sea, no podemos estar permitiendo que el Estado sea pues tibio o permisivo de ninguna manera. Al contrario, el Estado tiene que hacer presente su poder, su fuerza, su, su, la, digamos, el, 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 ese mensaje poderoso que tiene que dar hacia la población que el Estado, el Estado somos todos nosotros, el Estado es el país, el Estado es el pueblo, el Estado es la población. Entonces, tenemos que defender a la población, tenemos que defender al país, tenemos que defender los, los, el patrimonio del Estado, que son pues aeropuertos, puentes, carreteras, pistas, etcétera. Eso no podemos dejar de lado, ¿no? Claro, ¿no? Y digamos que tal como lo comentaba, pues, ¿no? Por ejemplo, en las marchas que se dieron el año pasado, sí es cierto, ¿no? La policía estaba desabastecida en muchas ocasiones y eso también hace que pues las personas de repente no pierdan el sentido de respeto a la autoridad, ¿no? Y en serenos también, pero también hemos visto también de repente ciertos enfrentamientos en que los serenos no se han comportado de la manera correcta o no han seguido el protocolo correcto, ¿no? Para ejercer esa autoridad. Entonces, ¿va a haber cierta capacitación acompañado de esta aprobación de, de esta norma? Coincido con usted en algunas partes, ¿no? En todo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de que los, los serenos tienen que también tener cierta educación, cierta preparación, cierto manejo. O sea, no podemos mandar a alguien con una herramienta que no lo sabe usar, tiene que saber usarlo y saber el momento exacto en qué usarlo, uno, dos. Los serenos también tienen que tener pues cierta, este, no digamos expertiz, pero yo, por ejemplo, yo propongo la, he propuesto la idea de que los serenos tengan que ser licenciados de las Fuerzas Armadas o ex, este, integrante de las Fuerzas Policiales. Ok. Entonces, de esa manera nos da, nos da la garantía de que esos serenos tengan pues cierta preparación, pero no, lo que sucede es que a lo largo y ancho del país, los serenos son elegidos entre los primos tíos hermanos, jefes de campaña, de electoral, etcétera, etcétera. O sea, es decir, los serenos, la policía municipal que era antes, ahora se llama serenazgo, simplemente se ha convertido en una bolsa para distribuir cargos, puestos, empleos. Eso no puede suceder. O sea, lamentablemente a eso hemos llegado también con los serenos. Y también hay algunas normas que estamos trabajando de reforma constitucional para trabajar el tema sereno, pero por ahora no le puedo dar ninguna información sobre eso. Ok, perfecto. Lo importante es pues no saber que se está trabajando en esto, ¿no?, para poder regular de cierta manera, porque al final el bien es para la población, ¿no? Ahora, definitivamente hay una gran diferencia entre la labor de la Policía Nacional con el serenazgo, ¿no? De repente el trabajo, la labor del sereno ya con estas armas no letales, va más enfocada a qué tipo de personas. De repente personas en estado etílico, de repente personas con ciertos problemas mentales, ¿no? Por ahí. Obligatoriamente tiene que tener una discrecionalidad el sereno. Por eso repito, el sereno tiene que ser una persona preparada. No puede ser. Incluso en algunas municipalidades ya hemos detectado, por ejemplo, de que los serenos son exdelincuentes. Entonces, yo sinceramente no puedo aceptar eso de ninguna manera. La idea es que el sereno tiene que ser, le repito, hay algunas otras ideas que de momento no voy a no voy a poder darles, pero sí hay algunas otras iniciativas parlamentarias que estamos tratando de efectivizar para que el Perú mejore. El Perú mejore a partir de ahora, no a partir de 20 años, 30 años, no. El Perú mejore a partir de ahora. O sea, la idea es que tenemos que hacer Perú ahora, no tenemos que hacer Perú dentro de 10 años. Uno. Dos. Yo sinceramente quiero aprovechar su entrevista para darles dos noticias muy importantes a la comunidad turquillana. Una de ellas es el relanzamiento de la tercera etapa de Chaymochic en su primera fase. Y por otro lado también la ley, que ya es ley para la creación de un parque científico tecnológico adscrito a la Universidad Nacional de Trujillo, que es mi alma mater. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es trabajar en favor de la población. La idea es hacer que nuestra labor tenga cierta relevancia. No sea simplemente una labor de acompañamiento, no, sino que transforme, cambie, modifique el entorno. Claro, eso es justamente también lo que toda la ciudadanía, de hecho, pues, congresista espera, ¿no? Que haya un trabajo de parte de las autoridades para cambiar, modificar cosas, ¿no? Y sobre todo en problemáticas como la inseguridad ciudadana, que en la libertad al menos es terrible y es una situación muy grave. Ya para ir finalizando la entrevista, con respecto al presupuesto para estas armas no letales, ¿va a salir del gobierno central? ¿Va a salir de cada municipalidad? ¿Cómo se va a manejar eso? Me parece que el equipamiento sale a partir de las municipalidades, no del gobierno central, pero las municipalidades también reciben alguna partida de gobierno central, pues, ¿no? Ahora, por otro lado también aprovecho la pregunta que usted hace sobre seguridad ciudadana. Nosotros estamos trabajando una ley de actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana y realmente la Ley de Seguridad Ciudadana es una ley que data del 92 o del 2012, me parece. Entonces, es una ley demasiado antigua. O sea, en esa época no había lo que tenemos ahora en tecnología. Por ejemplo, hoy en día la delincuencia supera a la policía muchas veces en tecnología. Entonces, eso es lo que tenemos que adecuar. Hoy en día toda la Ley de Seguridad Ciudadana tiene que ser reformulada, pero para reformular la Ley de Seguridad Ciudadana tenemos que cumplir algunos requisitos que ya los estamos haciendo. O sea, estamos acopiando información. Información, por ejemplo, de la Fiscalía de Trujillo, por ejemplo, del presidente de la Corte Superior de Trujillo, por ejemplo, con la Policía Nacional a nivel del general y de los coroneles también de la dirección de Trujillo. Entonces, la idea es acoger primero toda la información. Una vez que tenemos toda la información, podemos cruzar esa información y hacerla que sea más óptima, porque muchas veces escuchamos que atrapan a un delincuente, la policía, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio y con tanto riesgo también. Por supuesto. Y resulta que la Fiscalía o el Poder Judicial le dan libertad en 24 horas. Entonces, esas incongruencias tenemos que trabajarlas. Hoy en día hay tantas cosas por hacer en seguridad ciudadana, pero aquí quiero llamar un poco la atención en esto. El tema de seguridad ciudadana pasa exclusivamente por una decisión política del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo realmente quiere manejar y mejorar el tema de seguridad ciudadana para ayudar a que los ciudadanos estén más seguros, entonces tiene que tomar una decisión política a nivel ejecutivo. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando cambiaron, cuando unificaron a la policía, las tres policías que habían, Republicana, Investigaciones y la Policía Nacional del Perú, lo unificaron entre... Esa fue una decisión del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo, en esa época, me parece, el presidente Alan García, de esa época, por supuesto, hizo esa unificación. Bueno o malo, no lo sé, pero ahora estamos cargando también un poco de ese peso que dejó, ¿no? Entonces, la idea es que hoy en día, 2023, siglo XXI, tenemos que modernizar nuestras normas de seguridad ciudadana, pero también el Ejecutivo tiene que tomar la decisión política de hacerlo. Ok, perfecto, Corista. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ya para finalizar rápidamente una consulta, ¿no? Y cerrar también con el tema de esta nueva norma. ¿Se van a llegar a reunir con los alcaldes distritales? ¿Abre una reunión de repente para coordinar un trabajo integrado? No, actualmente eso se lleva a cabo con la Junta Vecinales, ¿no? A nivel tanto de la región, la provincia y los distritos. O sea, eso está definido. Pero eso justamente es lo que ahorita estamos tratando de, digamos, de estudiar de una manera más adecuada para poder sugerir, sugerir una reforma y una actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana. En eso estamos, señorita. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, congresista, por estar el día de hoy con nosotros aquí. Que tenga un excelente día. Palabras de Víctor Flores, congresista liberteño, ¿no? Con respecto, pues, a esa nueva aprobación, ¿no? Por insistencia del uso de armas no letales para los serenos. Nosotros vamos a irnos a una pausa comercial a esta hora de la mañana, 8 con 41 minutos.